¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la retamos a un enfrentamiento a Pokémon. Si no se acuerdan muy bien, tiene un Tropius, un Skarmory, un Pelipper, un Sunbloom y un Altaria que es el problemático. Cambiamos a Hariyama, nuestro Pokémon estrella. ¡Suscríbete al canal! 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 una hiperpoción le hacemos Sam's Truck le hizo tres golpes hace protección otra vez Sam's Truck no más hizo dos golpes no sé Super Sonic nos marea le hacemos Sam's Truck a ver cuánto le quitamos uy sí le quitamos mucho le hicimos tres golpes nos hacen daño por confusión paliperase a Zero Ace vamos a protección y no le podemos hacer nada hace otra vez protección le hacemos Sam's Truck derrotamos ese peliper ya no usamos Vital Trap porque no lo íbamos a acabar en un peliper que hasta podía ser que usaran una poción la va a lanzar a creo que a Altaria o a Tropius a Tropius le hacemos Sam's Truck a ver cuánto le quitamos uy sí le quitamos más o menos fueron nomás tres golpes hace síntesis otra vez le hacemos Sam's Truck nomás fueron dos golpes otro Sam's Truck uy fue daño crítico hace Sol Bram a ver que no nos quite mucho usamos una hiper poción porque ya nos van a derrotar con una serie Ace hace síntesis otra vez ahora le hacemos Sam's Truck nomás fueron tres golpes otra vez le hacemos Sam's Truck ahora sí le hicimos cinco golpes ah no fueron cuatro hace Sol Bram otra vez Sam's Truck hace síntesis otra vez Sam's Truck ya se nos va a acabar hace Sundae nos hace hacer Ace a ver a Am's Truck hay que hacerle no importa hay que hacerle un Beetle Truck que nos haga ser Ace y derrotamos ese Drop y sí porque si no miren por qué le hice Evitar Truck al final porque ya iba si no nos arriesgábamos ya iba a curarse y todo eso ahora va a sacar un Altarian que es el que más nos hace daño hacia Serry Ace le hacemos Vita Tro Altaria uy si le quitamos mucho sigue el Sol fue por Tropius que pasa el Sol que creen usamos otra poción bueno cura una cura toda la vida porque no es ni poción normal ni super poción es hiper poción hace Danza Dragón que malo ya se va a empezar a subir el ataque ya hacemos Vital Tro uy ya casi lo vamos a derrotar que bueno que con eso no se con restos no se cura tanto así hace Serry Ace que no nos quiten mucho ojalá ya no tenga hiper pociones otra vez otra hiper poción aunque ya nos queden con esta que nos gastamos cuatro Serry Ace ven ya nos hubiera derrotado vamos a Serry Ace otra vez a ver dos golpes tres uy GG en el chat no lo puedo creer gente Mega GG en el chat miren dejen les cuento porque Mega GG en el chat si nuestro Hari Yama no hubiera hecho uy ya se vi en nivel 44 no hubiera hecho creo que fueron cuatro o cinco en Vital Tro no hubiéramos podido no que diga Amstruck no hubiéramos podido derrotarla aparte que bueno que ya no hizo más danza dragón porque si no no nos hubiera derrotado nos del TM 40D nos del de Acero Yais a ver dejen veo a ver Acero Yais a ver a quien se lo ponemos a Jariyamanu o Agrobai ahora hay que ponérselo A a Jariyamanu y le quitamos le ponemos Acero Yais no ah no no se lo podemos poner a este a ver dejen veo ya nomás me falta la séptima y la octava medalla Mega GG en el chat gente no lo puedo puedo creer como les digo si nuestro Jariyamanu hubiera hecho otro ataque capaz hubiera usado síntesis Acero Yais y nos hubiera derrotado y aparte creo que le quedaba todavía una poción vámonos por aquí que tienen duda por aquí es el siguiente camino para no estarnos encontrando Pokémon y todo eso nos vamos a poner un repeledor creo que si tienen pregunta cuando te compraste estos repeledores creo que como por la tercera medalla Pokémon y todavía no me los he gastado todos aquí ya me enfrenté a todos estos fuera de cámaras a los de arriba no por eso me voy por aquí y ya nos va a retar un enfrentamiento Pokémon ya no importa al menos derrotamos a Winona nomás tiene un Saulo ya con esa medalla ya nomás nos faltaría la de que es un combate doble que nomás tienen un Saulo y Lunaton y luego iríamos con el último ahora hacemos nos detecta le hacemos Amstruck que se sableye creo que no le hace efecto aquí ya le hicimos Amstruck le hacemos surf no nos quita casi nada tendrán duda como le hiciste para subir mucho de nivel a tu Makuita y Hariyama y todo eso para empezar yo al inicio por inicio de la aventura que llevaba creo que nomás tres medallas tenía nomás a Grobile Aaron y a Makuita no sé si se acuerdan ya subí nuestro Grobile a nivel 32 y se me ocurrió la brillante idea de tener un Makuita y evolucionar la Hariyama no estoy todo bien no pero se me ocurre la brillante idea de subirlo a nivel se me olvidó que no lo tenía que subir a tanto nivel y no y sin querer lo subí a tanto nivel que ahorita ya no es tan fácil que digamos ya no subir los de nivel nos reta una pelea Pokémon ya no pasa nada si la vamos a enfrentar a ver cuántos Pokémon tiene no tiene tres tiene un un Zulch Kit la Zemur Rock Tom fue super efectivo derrotamos a Scoot Kit ahora va a lanzar Skitty Scoot Kit que diga es el mismo nos hace kick attack le hacemos Rock Tom nos sirve y ahora si le hacemos Rock Tom a ver cuánto le quitamos y otra vez lo derrotamos último Pokémon es un Skitty tiene nada más tres Skitty hacemos Rock Tom y derrotamos Skitty 364 de experiencia miren ahí están hasta los arbolitos que siempre andamos agarrando ahora esto donde nos lleva nos lleva ahí nos encontramos un Marij nivel 20 no tiene sentido porque allá atrás nos encontrábamos hasta Winwood nivel 30 qué tal antes de ir allá nos vamos acá agarramos estos árboles como como ya saben en este canal es de tradición agarrar todas las vallas en este juego aunque no me sirvan para nada me gusta hacerlo por último agarramos estas berries luego ver aquí qué hay nada más un enfrentamiento Pokémon es un ninja de esos va a tener un un ninja y un Koffing Koffing no le hace casi nada no se les hace así que Koffing tiene cara como de como una cara muy triumante a mí sí no no por siempre nomás en varios juegos como en este le hacemos surf y derrotamos ese Koffing de un golpe su último Pokémon va a ser un ninja como me di cuenta porque todos estos niños que traen estos Pokémon nomás me quita un punto de vida no lo derrotamos de un golpe no entiendo porque hace doble equipo lo derrotamos 930 experiencia y nos da 336 Poké Jens no si hay una Poké bola ahí no entiendo como nos vio nos va a retar a un enfrentamiento Pokémon ojalá y nomás tenga esos dos Pokémon no tiene este es otro y tiene diferentes Pokémon tiene un de stocks a ver que le hacemos surf no no protección no le podemos hacer daño ahora si le hacemos surf le quito la mitad de vida cambiamos otra vez a a Hariyama ahora le hacemos Sam's truck si tiene buena defensa o no sé qué es se sube casi toda la vida ya vi con que lo vamos a derrotar no le podemos hacer daño esa protección le hacemos rock smash no entiendo por qué no le quita casi nada a ver hacemos mon league le hacemos mejor surf con otros dos surf los derrotamos bueno ya mañana iremos a la otra ciudad desestado por ahí mis cracks y con eso nos despedimos